En Marrocado, salía por los pasillos de la oficina central de la Interpol en nuestro país en septiembre del año pasado. Con un chaleco donde se leía detenido, Edi Núñez Santos era mostrado como el informático peruano, acusado de extorsionar a menores de edad en los Estados Unidos para que le enviaran imágenes de contenido sexual. Pero no solo eso, la Oficina Federal de Investigaciones del país, más conocida como FBI, lo denunciaba por realizar decenas de amenazas de bomba contra escuelas y diversos edificios públicos, a través del seudónimo Lucas. Sin embargo, todo fue un error. De acuerdo a un reportaje realizado por el medio internacional BBC, el juzgado ordenó su libertad luego de que la Embajada de los Estados Unidos comunicara que retiraba a todos los cargos en su contra. La razón resulta que mientras él estaba en la cárcel, los correos amenazantes continuaban enviándose. Para ello, el padre de familia ya se encontraba recluido en el penal Castro Castro por más de 35 días. Según cuenta, los agentes federales creyeron por error que los correos emitidos desde su negocio, en el que ofrecía servicios de mensajería a sus clientes, los había enviado él mismo. De momento, Eddy informó que es asesorado por un abogado para emprender acciones legales, pues cree que sus derechos fueron vulnerables. Gracias por ver el video.